Bueno, este es un premio que reconoce destacados estudiantes que han hecho contribuciones excepcionales a sus comunidades, que han demostrado liderazgo, crecimiento personal y logros académicos durante sus estudios y estadías en Australia. Yo creo que el premio es para mis connacionales, para esas personas que decidieron, al igual que yo, migrar. Una decisión bien difícil de vida, pues te toca dejar tu familia, tu empleo, dejar absolutamente todo y enfrentarse a un país, a un lenguaje, a algo que no conoces, que es totalmente nuevo, pero más enfrentarse a que en estos países también ocurren falta de derechos. Entonces, el premio como tal es porque me dediqué esos ocho meses en los cuales estuve en Australia a defender los derechos de mis connacionales, a que esos empleados pagaran sus nóminas, gente que le debían tiempo, logramos recuperar más de 60 mil dólares, esas personas que rentaban esos cuartos y eran falsos y estos estudiantes que recién llegaban y tenían solo ese dinero para vivir, lo perdían. También fue una invitación a todos mis connacionales a dejar lo mejor, lo mejor a donde vamos. En estos ocho meses que estuve en Australia, logré también ser el mejor empleado de la empresa a la que pertenecí, un reconocimiento por el consulado de Colombia en Canberra, un reconocimiento por el departamento de trabajo, habilidades, industria y regiones de Australia. Australia, entonces fue una invitación a que donde vamos, hagamos las cosas bien y hagamos lo que nos caracteriza a los colombianos, que es un trabajo amable y bien hecho.